muy buenas otra vez al canal si es el primer vídeo que estás viendo lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de cosas de machine learning tratando de explicar algo que puede parecer difícil de manera que sea un poquito más fácil de entender y también de aplicar explicando cada cosa paso a paso hoy vamos a estar hablando de cómo hacer para expandir la ventana de contexto de un modelo de lenguaje de por ejemplo en el caso de lama de 4000 tokens hasta 32 mil tokens vamos a ver una demo vamos a ver un análisis y vamos a ver un tutorial paso a paso de cómo hacer todo esto así que como siempre vamos a dividir el vídeo por partes me gustaría primero ver este blog post de together muy rápidamente después vamos a ver una intro a cada una de las cosas que están mencionando en este en este en este posteo y después vamos a ver una demo y paso a paso vamos a ir explicando cada cosita así que primero que nada me gustaría ver explicar este blog post no vamos a ver un poquito de qué es lo que están hablando primero preparándonos para la era de la ventana de contexto de 32 mil tokens primeros aprendizajes y exploraciones no acá podemos ver que together está sacando un modelo nuevo basado en lama 2 7 mil millones de parámetros de 32 mil tokens lama tiene un contexto original con el que fue entrenado de 4000 pero podemos ver acá que lo está expandiendo a 32 no se preocupen por todas estas cosas quiero simplemente hacer un resumen muy rápido de este blog post y después nos vamos a poner vamos a ir a explicar cada una de estas cosas que es lama que es esto de los de la ventana de contexto que es la posición interpolation que es flash attention vamos a ver todo muy rápidamente en un segundo entonces que hicieron expandieron esta ventana de contexto usando varias optimizaciones esta es una esta es otra finalmente hicieron un ajuste supervisado del modelo para algunas tareas que requieren un contexto muy grande como puede ser entender varios documentos al mismo tiempo hacer lo que es un resumen y hacer preguntas y respuestas sobre estos documentos sobre este contexto gigante y después finalmente hacer una inferencia o un ajuste fino en un contexto larguísimo no entonces más abajo podemos ver acá y ahora vamos a ver un especialmente de dónde sale esto pero esto es el servicio que tiene together donde se puede básicamente hostear un uno de estos modelos y hacer inferencias sobre él entonces de esta forma podemos básicamente probar la performance a ver qué modelo nos funciona mejor para nuestro caso dos en que podemos ver un poquito nos están diciendo en los últimos meses hemos sido testigos del progreso del ecosistema open source y lo que podemos ver es como los modelos open source en este caso lama o falcon por ejemplo están catching up a los modelos propietarios como puede ser antropic como puede ser google o open ai no y podemos ver cómo en la próxima lo que dice together es que la próxima oportunidad para open source va a ser empezar a entrar en el régimen de las ventanas de contexto gigantes de desde los 32 mil tokens hasta los 128 mil tokens no entonces qué es lo que están anunciando del día de hoy es este modelo nuevo usando esta receta de entrenamiento y nos cuentan un poquito que fueron las cosas que aprendieron y después nos dan unos ejemplos de cómo podemos nosotros construir nuestros propios modelos que hagan uso de este contexto gigante no y además de eso bueno nos dan otras optimizaciones que lograron implementar al mismo tiempo entonces lo primero que nos dicen es bueno si lo querés probar vos por tu cuenta tenés tres opciones una es te vas a la API que tenemos que prácticamente alguna, sí que tomamos nosotros que ahora mismo que ya está ok que tenemos que ahora nos vamos como nosotros de together que es esto que tenemos acá no y acá pueden ver que tenemos muchos modelos disponibles y si no vamos más para abajo van a ver que encontramos acá el modelo lama 2 7b 32k y si le damos a play acá nos va a levantar esta instancia que tiene una placa de video con un montón de memoria 80 GB de memoria RAM y acá nos dice más o menos el precio que tenemos cuando apenas te registrás te van a dar unos 5000 tokens para usarlo en cualquiera de estas cosas así que yo lo estoy usando con eso de forma completamente gratuita igual para no quemar todos los tokens yo les recomiendo prenderlo, usarlo que lo pueden ver acá como es vamos a verlo rápido si le dan acá a open digamos van a ver que podemos pegarle digamos acá nuestra prompt nuestro input y después acá jugamos un poquito con los parámetros que queremos y si apretamos acá vamos a correr esto así que yo para no quemar todos los tokens que tengo todos los créditos me voy acá a online y le doy a apagar pero ustedes lo pueden hacer de su cuenta entonces, primera forma de usarlo nos vamos a la API de Together segunda forma de usarlo nos vamos a OpenChatKit ¿qué es esto de OpenChatKit? bueno, esto es este repo que tenemos acá que fue, la verdad para mí fue la primera implementación abierta que se hizo de algo remotamente parecido a ChatGPT entonces, ¿qué es esto? es una serie de modelos que se pueden cargar para tener esta interfaz de Chat además de eso lo que tiene bastante bueno es que tiene toda una parte de fine tuning de estos modelos a algo más entonces, si querés tomar este modelo de base y querés hacer un ajuste fino sobre un dataset que tengas vos esta sería una forma de hacerlo la tercera es irnos directamente a High in Face y probar el modelo directamente desde acá así que acá lo tenemos tenemos el modelo pueden ver que hay una conversación también está bastante bueno todo lo que se está haciendo y acá tenemos todos los spaces que están usando este modelo así que si nos vamos a uno de estos van a ver también lo van a poder intentar usar acá y lo vamos a poder jugar con este modelo si no, si no vamos para atrás acá pueden ver los datasets que se usaron pueden ver acá Together Red Pajama y básicamente pueden ver las distintas versiones que tenemos del modelo en este caso si volvemos para atrás brevemente me gustaría comentar qué es esto de Together porque no es que salen de cualquier lado es un equipo que está compuesto por investigadores de varios lugares distintos pueden ver que están empezando a trabajar con varias empresas tienen a Tri Dao que lo acaban de nombrar como Chief Scientist fue la persona que hizo Flash Attention tienen esto de Red Pajama que es una reimplementación del dataset que usó Facebook para entrenar Lama 1.2 trillones de tokens y además tiene toda esta parte de entrenamiento distribuido que es increíble así que se los recomiendo si les interesa meterse en la página de Together y simplemente ver los blog posts y fijarse un poco qué tipo de investigación están haciendo es muy interesante este trabajo porque es como conectar nodos en distintas partes del mundo para hacer entrenamiento distribuido si se imaginan esto significaría que una universidad una de Tokio una de Seúl una de Frankfurt una de México una de Chile una de Brasil por ejemplo podrían colaborar al mismo tiempo para entrenar un modelo multilinguaje por ejemplo entonces es muy interesante el trabajo que están haciendo entonces vimos todo esto vamos a ver un poquito rápido de qué está hablando hablamos mucho de Lama de Position Interpolation de Flash Attention bueno vamos a ver un poquito qué es Lama primero que nada bueno primero que nada Lama es habíamos visto en el canal unos videos un modelo que salió hace un tiempo llamada Lama que es un modelo de Facebook entrenado con un montón de data muy bueno es un modelo la verdad muy bien hecho pero tenía un problema que era la licencia la licencia era no académica entonces no nos permitía a nosotros utilizar este modelo de forma comercial bueno qué es lo que hicieron Facebook sacó un modelo nuevo Lama 2 entrenado con más data con el doble de ventana de contexto y que es libre completamente para investigación y también para uso comercial uso comercial con un asterisco porque evitan que empresas que tengan más de 700 millones de usuarios como pueden ser Google por ejemplo o Microsoft puedan utilizar este modelo de forma comercial así que es para todos excepto para las grandes empresas así que no nos importa mucho este modelo pueden verlo acá la cantidad de tokens es el doble el primero es 1.2 trillones esto es 2 trillones de tokens la ventana de contexto es superior 4.000 en vez de 2.000 y pueden ver que también tenemos una versión que está tiene un ajuste fino que está optimizada para casos de uso conversacionales ¿cómo es esto? bueno de esta forma ¿no? tenemos un modelo que va básicamente premiando las mejores respuestas y castigando las respuestas que no queremos y después básicamente hace un ciclo lo que se llama reinforcement learning y tiene una política de optimización que premia las buenas respuestas y castiga las respuestas malas digamos y con eso tenemos este modelo está optimizado para conversación y lo importante es que está arriba de todo en todos los benchmarks de performance podemos verlo acá lama2 68.9 en este benchmark que se llama MMLU que es uno de los más importantes y podemos ver sobre el lama1 pasamos de 63 a 68 ahora vamos a ver un poco por qué es importante esto ¿por qué? porque si nos vamos acá vamos a ver que variaciones de este modelo ya estamos en los números de 70 ¿no? 70, 69 acá podemos ver stability AI este vuelve luba 68 ¿no? y podemos ver varios que tienen valores bastante altos ¿cómo se compara esto con SATGPT GPT4 etcétera? bueno si vemos acá esto es una tabla de en este caso el MLU MMLU podemos ver GPT4 ¿cuánto tiene? 86 CLOT2 de Antropic 78 CLOT1 77 GPT 3.5 70 ah entonces si nos volvemos para atrás 70.6 o sea que esto ya está funcionando es open source y está funcionando mejor que ChatGPT ¿no? si vemos acá LAMA2 optimizado para conversación 63 ¿no? pero si nos volvemos para acá pueden ver como las versiones ya con ajuste fino digamos supervisado ya están muy cerquita de ChatGPT entonces en menos de un año en unos 6 a 8 meses podemos ver que hay una versión de código libre que funciona por lo menos en este benchmark con la misma performance que ChatGPT entonces vimos que era LAMA estamos hablando acá un poquito de los tokens ¿no? ventana de contexto ¿qué significa esto? bueno esto significa que cuando nosotros abrimos ChatGPT por ejemplo en nuestra prompt en nuestro espacio de conversación le metemos una cantidad de palabras ¿no? ¿y qué es qué es esto de tokens en referencia de las palabras? bueno si nos vamos acá y de nuevo todos estos links que van a ver acá los pongo en la descripción del canal así que ustedes los pueden investigar estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder explicar estas cosas pero cosas que me estoy se me están pasando o las entendí mal por favor pónganme en los comentarios y dígame Nico la verdad que entendiste cualquier cosa este concepto por favor revisalo entonces lo podemos ver para el próximo video me gustó mucho este tokenizer Playground entonces cada modelo está entrenado con su propio tokenizer que es básicamente una forma de representar un token que es una forma de representar numéricamente una palabra ¿no? entonces si tenemos un diccionario de palabras que en el caso de GPT-3 son unas 30.000 palabras aproximadamente y en el caso del Amazon unas 50.000 palabras el vocabulario que utilizan tratamos de convertir las palabras más frecuentes ¿no? que salen más frecuentemente una palabra va a ser un token pero las palabras que no salen tan frecuentemente las rompemos en subtokens ¿no? y este es el caso que quería mostrar acá si yo digo esto es un texto random che y yo soy río platense van a ver como esto está traducido en un token ¿no? esto es un es un token cada uno pero cuando nos vamos a la palabra río platense como es muy infrecuente que pase pueden ver como la rompió en cuatro tokens ¿no? entonces una sola palabra la rompió en cuatro tokens pero las anteriores palabras la rompió en un token solo entonces en este caso nosotros tenemos tres seis siete ocho nueve diez palabras y tenemos catorce tokens ¿no? entonces podemos ver que la relación es más o menos seis caracteres un token ¿no? entonces diez diez tokens siete palabras aproximadamente entonces eso nos da una idea de que cuando hablamos de cuatro mil cuatro mil noventa y seis tokens estamos hablando de tres mil palabras aproximadamente tres mil quinientas palabras que es lo que pegamos en nuestro input ¿no? entonces vimos aproximadamente qué es más o menos qué es un token vimos al ama ¿qué es esto de flash attention? ¿no? porque acá también estaban hablando de flash attention y no voy a hacer una súper explicación de esto porque es un tema que es para su propio video pero simplemente acá les cuento ¿qué es lo que está haciendo? bueno normalmente cuando nosotros acuérdense que el transformer la base de la arquitectura de transformers es que presta atención ¿a qué? a una matriz ¿no? de cosas de palabras ¿no? o sea decimos me gustan los gatos por ejemplo y eso lo representamos en una matriz uno cero dos por ejemplo etcétera lo que acá está diciendo es queremos hacer esto de tiling y recomputar estas matrices de forma que podamos por ejemplo en este caso romper estos inputs y sacarlos de la memoria de la GPU porque no tenemos tanta infinita y pasarlos a a la SRAM de la computadora que tenemos ¿no? entonces ¿en qué se traduce esto? más rápidamente se traduce en esto que tenemos acá o sea sin meternos mucho en la explicación básicamente lo que está haciendo es como está pasando algunas de estas operaciones de la GPU a la CPU digamos pueden ver cómo lo hace un poquito más rápido entonces pasamos de que tarde 15 milisegundos que es un montón piensen que esto lo hace lo está haciendo a cada rato ¿no? cuando le damos cuando le damos una ventana de contexto gigante a esto ¿no? menos de 2 milisegundos y esto es lo que está haciendo ahora esta nueva versión que tenemos acá de Flash Attention 2 es aún mejor que eso ¿no? o sea es todavía más optimizada ¿no? y eso es lo que tenemos entonces poniendo para atrás ¿qué es lo que tenemos acá? encontramos entonces ya explicamos que era lo de qué es LAMA qué es Flash Attention nos falta explicar qué es esto de Position Interpolation ¿no? y para hacer eso lo que tenemos que hacer es ver cuál es el problema ¿no? cuál es el problema que tenemos ahora porque los modelos los modelos comerciales ¿no? si tomamos Cloud 2 de estos de Antropic acá pueden ver una gráfica que lo que nos está mapeando básicamente es la pérdida por cada palabra la pérdida perdón de esta la cross entropy loss a medida que aumentamos la ventana de contexto y Antropic fíjense la ventana de contexto que tiene estamos hablando de 32 mil tokens y estos tipos tienen 200 mil tokens ¿no? es impresionante el laburo que está haciendo Cloud con Antropic con sus modelos pero después si nos vamos a GPT4 pueden ver que también tenemos 32 mil ya disponibles ¿no? entonces si volvemos para atrás ¿qué es lo que pasa? ¿no? y acá tenemos un artículo muy muy bueno de este equipo que estuvo haciendo bastante trabajo y pueden ver acá en este gráfico que tenemos la performance en el eje Y y la ventana de contexto en el eje X en este caso va de 3 mil a 16 mil lo que pueden ver arriba de todo van a ver que están los modelos de propietarios ¿no? o sea tenemos a Cloud en este caso y tenemos a GPT3.5 lo que pueden ver es que de 3 mil hasta 16 mil y la performance es perfecta o sea no disminuye su precisión no importa cuánto le pegamos de ventana de contexto se mantiene igual funciona muy bien en cambio cuando empezamos a tomar otros modelos por ejemplo este que tenemos acá chat GLM pueden ver como se derrumba la performance que tenemos casi cero o sea no entiende absolutamente nada cuando le metemos mucho texto básicamente le metemos mucho texto tiene una ventana de atención mínima ¿no? de 2 mil tokens y le metemos 3 mil tokens no entiende nada entonces ¿cómo lo podemos arreglar esto? y ahí nos vamos a empezar a meter en esto de la position interpolation ¿no? y qué significa entonces acá hay un gráfico me parece excelente podemos ver esto es ¿cuál es el efecto de extrapolar? que es lo que se llama cuando tenemos una ventana de contexto de por ejemplo 2 mil tokens y le pasamos 4 mil tokens ¿no? que es el caso que tenemos acá en el medio pueden ver que la performance el gráfico de la izquierda ¿no? la performance esto es más o menos cómo se comporta de 0 a 2 mil que es lo que el modelo fue entrenado ¿no? pueden ver que la tensión se mantiene bastante estable ¿no? o sea no cambia la tensión ahora cuando pasamos de 2 mil a 4 mil pueden ver cómo se va a la mierda directamente y estos son los los puntajes de atención ¿no? o sea cuando 8 mil significa que directamente no entiende nada o sea le metes cualquier le metes cualquier cosa y se piensa cualquier cosa no puede no puede predecir de forma correcta el próximo token que si se acuerdan estos modelos lo que están haciendo es predecir el próximo token ¿no? entonces pueden ver cómo tenemos esta pequeña variación de 2 mil a 3 mil pero una vez que pasamos los 3 mil se va fuera de escala básicamente ahora estos son los efectos de extrapolar ¿no? sin cambiar absolutamente nada a un modelo que está entrenado con 2 mil tokens le mandamos 4 mil ¿qué pasa? muy mala performance ahora ¿cuáles son los efectos de interpolar? acá pueden ver cómo ya le cambiamos la escala y los efectos son bastante buenos ¿no? no se está yendo tanto el puntaje de atención no se va tanto se queda bastante bien en la posición ¿no? entonces vamos a ver cómo es que resolvieron esto y es este gráfico que tenemos acá está buenísimo ¿no? entonces si volvemos al paper vamos a ir cerrando estas cosas si volvemos al paper